¡Prepárate! Se acercan los People's Choice Awards y solo tú tienes el poder de elegir a los ganadores. Del 11 al 19 de enero, ingresa a votepca.com.la Selecciona a tus favoritos en cada categoría, haz clic en votar y compártelo en tus redes sociales. Lo más top del entretenimiento está en mí, pero el protagonista eres tú. El domingo 18 de febrero a las 5 de la tarde. Solo por E! Las visiones que definen el estilo. Las celebridades que lo personifican. Y las voces que lo representan. Míreme acá, venga acá. Están en E! La marca que inspira. Somos imparables. Y es el acceso directo a las tendencias. No creo que hayamos visto un desfile como este. Con producciones originales que irradian la diversidad y el empoderamiento. Bienvenidos todas, todos, todes. Las mujeres luchamos por tantas cosas distintas y todas debemos apoyarnos. Claro que sí. Y shows icónicos que están a la vanguardia. Es increíble. Y cada vez se pone mejor. En 2024. Seguiremos marcando tendencias. Y acercando a las celebridades. Eso es lo más arrollador que tenemos. ¡Woohoo! Somos la autoridad cuando sucede a la tarea roja. El Camino al Éxito estará lleno de desafíos en la nueva temporada de Escuela Imparables. Cada semana las participantes recibirán masterclases de la mano de nuestras mentoras, donde aprenderán todo lo necesario para enfrentar los retos de la competencia. Aquí ustedes van a recibir las herramientas necesarias para trabajar en equipo, para expresarse mejor, pero sobre todo convertirse en esa mujer imparable que todas sueñan ser. Solo la que alcance su máximo potencial y supere todas las pruebas será la ganadora. Escuela Imparables, nueva temporada, el jueves 8 de febrero a las 11 de la noche. Solo por E! Me acabo de enterar de algo que me voy a agarrar porque no lo puedo ni creer, y es que estoy nominada para los People's Choice Awards como influencer latinoamericana. Así que solo me queda unos segunditos para pedirles por favor que me voten, ya sea por mí o por Argentina. Muchas, pero muchas gracias por esta nominación. Si quieres votar por Tefi Ruso, ingresa a votepca.com.la Es Jax, ¿hola? Hola. Hola.